Tom Pérez venció la gravedad a la muerte y a siete competidores más para consagrarse como el mejor de los Red Bull X Fighters en su primera fecha del campeonato mundial en la plaza de Toros México. Maniobras espectaculares, tensión en las 42 mil personas asistentes y pañuelos blancos en el final fueron parte de la fiesta. El show comenzó a las 21 a 30 horas con una representación de las fiestas de San Fermín, pero en lugar de Toros eran motos, las que recorrían la arena de la plaza. El primer rider en ser aplaudido fue el local Eric Ries de tan solo 17 años. Ya en cuartos de final, el español Dani Torres y Payez se perfilaban como los mejores. Ya en la final, Torres intentó sacar lo mejor de su repertorio con un superflip de 12 metros y un tsunami, pero Payez mantuvo la calma, utilizó todas las rampas, se acostó en el aire sobre su moto y superó las maniobras del español. Fueron 3-1 para los jueces, no enciendo en energía, ejecución y recorrido del circuito. Fueron 3-1 para los jueces, no enciendo en energía, ejecución y recorrido del circuito. Páquez, páquez, páquez. Un fuerte aplauso, todo para mí, eso está en la noche, jugadera, la casaca de Hilo Sato, que aunque no está con nosotros físicamente seguro, está en el sitio. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.